Hola, buenas a todos, hoy estáis aquí conmigo con xkeyweek. Os traigo mi primer vídeo en el canal de Minecraft, porque aún no tengo la capturadora, tengo unos cuantos vídeos guardados de Modern Warfare 3 y de Black Ops, pero os traigo mi primer vídeo de Minecraft con una miniserie de tus primeros días en Minecraft, para los que no sepan jugar aún, pondré miniserie YouTube. Y bueno, pues nada, en este vídeo os enseñaré unos cuantos capteos para vuestras cosas, vamos, no sé cómo decirlo ahora. Y como es mi primer vídeo no estoy muy, vamos, ahí, muy, joder, ¿cómo decirlo? ¿Ves? Es que me trabo, pues eso, vamos, que me trabo un poco, como es mi primer vídeo, pero bueno. ¿Qué os quería comentar? Sí, que habrá muchos vídeos de Minecraft, cualquier tipo de tutorial, me lo podéis poner en la descripción. Modern Warfare 3, Black Ops, troleos, de todo lo que más os guste. No sé si haré dos canales, seguramente al principio no, claro, porque para qué. Bueno, como veis, para abrir primero, como esto no sé si lo sabréis o no, yo por si acaso lo digo y ya está, ahí queda la cosa. Para abrir el inventario, E, le dais a E y se abre automáticamente. Cogéis esto con clic derecho, con clic izquierdo y lo metéis aquí, que os darán por cada uno de estos cuatro, ¿no? Si queréis cogerlos todos, Shift y clic izquierdo, ¿vale? Si queréis coger la mitad, clic derecho, cogeis la mitad, como veis. Cogemos y vamos a poner, y si queréis poner uno, le dais clic izquierdo primero para coger todos y le dais clic derecho y dejáis uno, ¿no? Vale. Vamos a coger cuatro palillos y vamos a hacernos una mesa de craftear. Como veis, los palillos son dos aquí, la mesa de craftear son cuatro. ¿Veis? Vale. Tenemos nuestra mesa de craftear, la colocamos, le damos clic derecho a la mesa de craftear. Cogemos uno y dos palillos en estas posiciones y ponemos para un hacha de esta manera. Tres aquí y dos palillos. Tenemos un hacha y ahora un pico. Porque ahora os explicaré que es un truquillo mío que suelo hacer, aunque bueno, luego al final puedes hacer tú lo que quieras, pero yo os lo recomiendo. Que es, como las cosas de madera son una mierda, duran poquísimo, tardan mucho en hacer las cosas comparadas con las de piedra o las de hierro. Pues os recomiendo haceros las cosas que necesitéis para conseguir las cosas de piedra. ¿Me entendéis? Vamos, que... ¿Cómo vais a conseguir la piedra? Con un pico, ¿no? Y la madera, ¿con qué se consigue? Con un hacha. Entonces, cogéis esas dos cosas. Y vais luego a una mina, pilláis piedra y os hacéis todas las demás cosas con piedra. Y podéis ya tirar las cosas que tengáis. Por ejemplo, el pico. Coges el pico, rompes tres piedras y ya te puedes cambiar de pico. Y no te hace falta más picos. Mira, me han hecho el trabajo, pero sí me ha dado la lana. ¿Vale? Que guapada. Mejor. Ya que no tengo arma. Ahora os lo enseñaré. Bueno. Los vídeos no los quiero hacer demasiado largos. Porque, hombre... Ah, por cierto. Cualquier tipo de cosa que no se me oiga. O cualquier tipo de problema con el vídeo. O cualquier cosa. Por favor, comentarlo. Por favor, os lo ruego, ¿eh? Cualquier tipo de cosa comentarla. Que no os gusta como hablo. Hablo muy fuerte. Se oye mucho el juego. Cualquier tipo de cosa que os moleste de mi vídeo. Lo decís. Y yo intentaré cambiarlo si es posible. Vale. Otra cosa. Que a lo mejor no lo sabéis. Porque yo cuando empecé a jugar a esto. Me pasaba. Que era que para romper los bloques. Me ponía a darle así. Como escucháis ahí el ratón. Darle ahí todo el rato hasta que se rompa, ¿no? Pues no es así. Tenéis que dejarle pulsado el ratón para romper los bloques. Mientras que para matar animales tenéis que irle dando, pulsándole varias veces para matarlo. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosilla que nos quería... Que no me he acordado. Que no me he acordado ahora. A ver. Déjame pensar. Bueno, mira. Como veis aquí cojo tres de piedra. Con tres de piedra. Con la mesa de craftear. Cogemos así. Nos hacemos otros palos. Pongo aquí dos palos. Ahí se me ha colado uno. Pero bueno, no pasa nada. Y ya tenemos nuestro pico de hierro. De piedra, perdón. Y este, como no me gusta, me lo quito con Q. Con Q, con la Q lanzáis las cosas que no querráis o lo que sea, vamos. Pues picamos piedra para hacernos las demás herramientas con piedra y así. No sé, mejor, ¿no? Va más rápido. Nos hacemos un arma bastante esencial. Bueno, os recomiendo para los principiantes ponerlo en AC. En AC porque al principio como que no es tan fácil, ¿sabes? Y luego, bueno, yo me lo pongo en hard porque llevo jugando ya bastante tiempo. Y ya está. Bueno, también os quería comentar por qué he hecho este vídeo. Porque la verdad, me he fijado en unos cuantos vídeos de YouTube que, bueno, muchos de ellos están en inglés y los españoles, claro. Pasamos de ir traduciéndo, ¿sabes? Y ya si te dan un vídeo en español, pues dices, hostia, de puta madre, ¿no? Con perdón. Y dices, bueno, pues ya me lo dan en español, no hace falta traducir ni nada, ¿no? Pues que os traigo este vídeo para mayor facilidad. Vale, otra cosita muy importante, muy importante que se me olvidaba, como a mí me la han regalado ahora mismo, han sido la lana. O sea, la lana me la han regalado al principio porque están los lobos y se han cargado a tres ovejas, ¿no? Pero muy importante, o sea, importantísimo coger lana. Tres de lana como mínimo. Si queréis coger más, haced lo que queráis, pero yo recomiendo siempre coger... A ver si me ha quedado esto aquí. Trae para acá. Espera, espera, espera. Sí, sí, está normal. Me cargo a este cerdo. Mira, como tengo tantos, me los voy a cargar a todos. Porque mejor que sobre y que no falte. Hazme caso. Que luego es un gustazo tener ahí 30 de comida. Y vamos, no te mueres en la vida. Si es que no te mata un zombie que hay ahí. Que no sé si lo habéis visto, pero está ahí. Que no sé qué cojones hace por el día. Voy a tomar por el culo. Bueno, a ver, ya tenemos mucha... Tenemos lana, vale. Tenemos comida, vale. Ya tenemos dos cosas, la verdad es que esenciales, perdón. Vamos, voy a pillar más lana porque me gusta la lana a mí. Para hacerme otra cama, si eso. Y, vale, ya tenemos dos cosillas esenciales, ¿no? Lana y comida. Vale. Yo, ahora, ya que tenemos lana y comida, tenemos seis de comida y seis de lana. Pues mira, me voy a hacer la cama para que veáis el crafteo. Tres de madera refinada. Wackwood planks, ¿no? Madera refinada, en español. Cogemos tres de lana, los ponemos arriba y nos da una cama. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Ah, sí. A ver. Si no tenéis mucha idea de jugar y, bueno, no sois... Por ejemplo, o mira, directamente, si tu ordenador no va muy, muy rápido, no te recomiendo pasar la primera noche en la mina, ¿no? Porque te vienen tres zombies y ya te pone ahí lento y mueres, ¿no? Pero a los que les va muy bien el ordenador o se ve bien y todo. Pues, 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 les recomiendo, pues, pues, hombre, les recomiendo, pues, hombre, les recomiendo coger y meter toda la noche, la primera noche en la mina. Pero con comida y con lana Esencial, eh Con comida sobre todo La primera noche te metes ahí En la cueva En una cueva cualquiera Y empiezas ahí a picar Para tener bastante carbón Y así pasas una noche Ahí, pues Normalía, ¿no? Y si no Tu ordenador no va bien, pues te haces una cueva A ti, pequeñita ahí Te pones la cama Y te pones a dormir, ¿no? Vale, hombre yo Sobre todo, aunque tu ordenador Vaya lento, yo tenía uno que iba lento Y me metía ahí a la mina Y no salía, ¿no? El primer día Pero, hombre Si tú no quieres, tú verás Hay dos opciones Yo en este vídeo haré la opción Que me gusta más, que es quedarme ahí En la mina, mira lava Carbón Yo haré la primera opción Que será quedarme en la mina Ahí por la noche Hombre Eh, no sé si lo Llegará el vídeo hasta tanto Pero, bueno Lo haré de un día más o menos Cada vídeo En cuanto ya se haga de noche Lo paro Bueno Eh Con respecto a mi canal Cualquier tipo de apreciación O Lo que queráis Comentarlo en los comentarios Yo estaré dispuesto a responder A todas las preguntas Y a todo Si me lo preguntáis De buena manera Y tal Eh Eh ¿Qué más? No sé, no hay más Es que no sé qué deciros Ya se está haciendo de noche Así que Bueno, mira En este primer día Me voy a hacer la mini Cueva Para enseñaros a los que No sepáis mucho Me hago una cueva así De De cuatro por De seis por seis No De seis por tres Por ejemplo, eh Os la podéis hacer de como queráis A mí no me importa Es como A vuestro gusto Yo solo os doy consejos Y os ayudo Con los crafteos Y ya está ¿Vale? Eh Yo ahora La cagada es que no he encontrado carbón Y la verdad es que Me molesta bastante Pero Yo tengo un truquillo Que también os lo quería enseñar Que es muy útil Bueno, yo pongo esto aquí Porque paso de poner piedra Que luego se pica más lento Y así no pueden pasar los zombies Vale Mi truquillo es Vamos a hacernos Un horno Que como veis es así Tenemos un horno, ¿no? Un horno Bastante útil Cogemos Y ponemos No sé si era arriba O abajo Pero Creo que era así No, era al revés, ¿ves? Era al revés Con esto hacemos carbón vegetal Y con este carbón vegetal Pues Es parecido al carbón normal Pero Dura menos Un poquitín menos Como veis Carbón Vegetal Voy a comer una manzana Vale Otra cosa A ver Que os quería comentar Un segundo Bueno, mejor Ya paro el vídeo Y os lo comento En el siguiente episodio Hasta la próxima Chavales 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 Gracias.